Saludos ligeros, bienvenido a un nuevo video de ShadowBest seguimos con los mazos para principiantes y esta vez le toca la clase dracónico con la que jugaremos un mazo que no es el típico mazo dracónico que se juega porque en mazo dracónico más meta suele ser el Ramp y ahora está de moda también el de Satan pero voy a traer una versión muy agresiva con un finisher desde la mano y muy muy barata no llegan los 10.000 viades como todos los vídeos de esta serie como podéis ver tenemos una curva muy 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 barata, muchos costes 1, muchos costes 2, costes 3 bichitos pequeños, llevamos el Goblin, llevamos los creyentes para robar cartas ahí era para evolucionar y ganar PP, dragón adormilado para ganar más cartas con los huevos de dragón más cartas, veis que ganamos mucho robo de cartas, ¿vale? todo bien acepta hacer para eliminar mesa, fanática del desprecio, una carta nueva que han sacado part down 2-2, inflige 1 y daño a un combatente aliado al azar y un combatente enemigo al azar podemos llegar a limpiar mesa y sigue siendo un 2-2 part down este removal tan bueno y tan baratito, inflige 3 daño a un combatente enemigo, aumento 4 después inflige 1 y daño a todos los combatentes aliados y enemigos el resplandor de hambre para usarlo como remover o como finisher con la carta que comience a ganar para eliminar mesa, encantado de dragones, para eliminar mesa los dracos serpientes que al dañado cuando lo dañamos al comienzo de tu turno de oponente si el dracos serpiente ya ha recibido daño invoca una dracos serpiente, aumento, más voto, más voto básicamente estos dos son para eliminar mesa llamamos un dragonero de la justicia que aquí quiero que veáis las cartas que nos va a dar la ala de dragón como un pequeño removal de área, pequeñito pero también nos daña nuestros bichitos así que activa nuestra sinergia o la garra de dragón que simplemente daño y además nos sirve para los alcances por último pues llevamos el apóstol del desprecio que es nuestra win condition en si nuestro rematador es un 1-5 con asalto cada vez que este combate recibe daño y no es destruido obtiene más 2-0, combina muy bien con el respaldante del hambre porque obtiene daño, gana más 2 y esto ya le da 4 y ya obtiene 6 solo por una carta obtiene 6 si las evoluciones le hacen más daño con otras cositas pues puede llegar a ganar muchísimo daño no es el mejor mazo de dracónico pero para el incipiente yo creo que es el mejor mazo de dracónico porque ya si te intentas otro mazo en plan ramp y montarlo con criaturas que no sean legendarias simplemente sean cara el mazo no es tan bueno y yo creo que esta es muy muy buena versión esta versión se puede mejorar por ejemplo si tenéis guine elisa metéis la guine elisa y las lirias para buscarlas y el mazo mejora muchísimo ya se convierte en un mazo agro con su finisher que más cositas se le pueden mejorar al mazo? hay otras cartas que también te pueden dar daño a la cara por ejemplo la legión de dragones te dan dragones de la tempestad que tienen asalto pues esto te daría una capacidad más alta de terminar la partida las alas de dragón también te sirven para eso ¿vale? puedes convertir una de tus cartas en un 5-5 con asalto si queréis ponerle más finisher o queréis tener más daño de la mano para acabar la partida pues estas dos cartas os vendrían muy bien y siguen siendo baratas ¿vale? otra carta muy utilizada en este tipo de mazos tan barato es el espada de serafim porque es un removal muy barato no obstante yo creo que el de risa del desprecio es muy muy buen removal y podéis tirar con ella perfectamente y es mucho más barato cartas muy buenas para este tipo de mazos o filenes si tenéis alguna es un coste 2 muy muy bueno y os va a venir genial incluso en mazos agresivos el que tenga tras de vida es muy bueno porque aguanta resiste más y es muy buena carta ¿vale? el removal que te da es bestial si queréis orientarlo un poquito más a rampeo pues podéis meter los oráculos del dragón ralentizaría por ejemplo un poquito el mazo por ejemplo podéis quitar el goblin si queréis y podéis meter estos oráculos o lo hacéis un poquito más lento y ganáis un poquito más de rampeo a mi gusto no me gusta creo que el rampeo con la hiela es suficiente y lo que queremos en este mazo es velocidad pegar muchísimo y intentar acabar la partida lo antes posible otra carta muy buena que podéis meter es una dorada Royce el senador de dragones Royce si que es muy buena podéis cambiar cualquiera de las cartas 3 que por ejemplo el dragón si nos gusta mucho y tener Royce la podéis meter perfectamente y Royce está muy bien también te da ese rampeo y te da un removal que está muy muy bien así que hay un poquito más de control de mesa y también hace un poquito de daño a la cara la coerción del dracomorfo si os estáis enfrentando con muchos mazos muy agresivos que llevan mucha mesa y hay muchos mirrores de algo contra la agro pues podéis llevar una coerción o dos y podéis llegar limpia mesa no obstante yo creo que como he dicho antes con esta risa del desprecio podéis hacer algo muy parecido y es más versátil así que yo recomiendo ante la risa del desprecio que la coerción del dracomorfo pero si os gusta podéis meter incluso las dos una carta también que puede ser un poquito interesante si queréis orientarlo más a finalizar la partida este jinete de dragón de alabastro que os pueda ayudar a aguantar pero sobre todo la orden de alabastro el hechizo este de coste 1 pues os puede dar más ataques con asalto es dorada si tenéis alguna meterla en el mazo si queréis hacerlo esto lo que pasa es que va a realentizar el mazo ¿vale? pero si tenéis alguna y la queréis probar pues este jinete de dragón yo creo que puede entrar bastante bien bueno pues y para finalizar pues cartas como Galmux vale que las tengo por aquí yo no las tengo pero bueno si tenéis alguna cartas como Galmux son muy buenas en cualquier mazo dracónico que esto ya va ralentizando el mazo así que yo no las metería y cartas con asalto ya muy muy caras como Zowie o Zidaka e incluso esta nueva Helios que tienen asalto si lo queréis orientar más a dar más daño desde la mano pues bueno eso ya es cosa vuestra si lo queréis como he dicho al principio si queréis meter el guinelise también se puede ya como queréis pues este es el mazo que os presento de dracónico vamos a echar unas partiditas y vamos a ver que tal va esto ¿no? vale dracónico contra dracónico él es un mazo no tan rápido supuestamente no se que dracónico es pero nosotros vamos a intentar ser muy rápido somos primero esto quizás no me lo debéis quedar porque en el mirror basada está malo porque me puedo jugar esto y... ahora depende de lo que él haga yo juego una cosa u otra seguramente juego ahora esto vale una carta por una carta no podemos jugar evolución así que esto no lo vamos a jugar podemos jugar esto pero tampoco es muy bueno esto es bastante mediocre yo creo que simplemente vamos a limpiar vamos a jugar esto para que el Pokémon y ahora supongo que jugaremos esto y esto esto se dañará a él me limpiará y evolucionaré esto lo que sea y intentaré más conmigo a ver si me lo mata con un Removable o que Removable de 1 voy a decir interesante si queda con un 4-1 puedo dar una jugada yo muy buena vale pues esto es muy bueno puedo jugar esto 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 es lo suyo que la Removable se multiplica y que la hagan mal nada mal nada mal nada mal la cosa se arremó mal vamos a suponer que no tiene otro en la mano y yo creo que esta jugada es muy buena no 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 son 3-2-2 por limpia no son 4 me metería de A es que da 1 cuando se queda bastante bien a ver si juego esto vamos a hacer esto si se queda 1 con que lo mato si lo evoluciono a este creo que lo vamos a lanzar más bien esto no ahí voy lo hemos limpiado como estáis viendo no es el mejor mazo del mundo yo no recomiendo este mazo para empezar porque no es un mazo que se va a quedar así tal cual es cierto que es para meter una guine lisse pero también es cierto que es que empezar con un mazo básico con dragón es muy complicado porque dragón siempre ha sido una clase bastante caída no obstante un mazo se puede jugar bien si te da 4 heridas pues tengo que dar forma de T no 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 estoy muy mal estoy muy muy mal espero que no sea un mazo de satán el libre no yo creo que es un mazo de dragón un poquito con más avanzado que el nuestro ahí tiene sus legendarias viene bien esta partida le están dando una pequeña paliza pero simplemente es por el por el valor de las cartas no no obstante todavía no hemos tenido vamos a tener un poquito de suerte necesitamos bastante suerte voy a jugar hasta esto es que estoy muy muy mal tengo muy poca vida esta esto es muy complicado una ciudad aca no me mata pero me deja uno y ya sentencia eso es que tiene no lo puedo matar con un hechizo que yo creo que sí que va a poder con hechizo o dañándose hombre ha gastado los 1 a 1 bueno aquí se ve perfectamente porque dracónica es una de las clases que más nota esa falta de cartas legendarias porque es una clase muy dependiente necesita cartas legendarias para que el mazo sea bueno no uff se lo sé si no me muero pero bueno se está viendo que el mazo más o menos se puede llegar a defender algo no es tan bueno como un dracónico normal a un mazo para muy influyente él tampoco es que esté jugando un mazo super tortillas está jugando cartas que no se juegan normalmente pero siguen siendo legendarias y son cartas mejores que mi carta de cobre por eso de verdad bueno pues jugamos esto y eso está bien jugado vamos a echar esta maldita val para un vampirico usamos primero que es muy importante y vamos a intentar eso buscar una celida agresiva bueno vamos a quitar nos va a quedar el dragón bueno nos podemos quedar esto para ramaval lo claro es que tengo este bicho aquí y no conviene bien así que no lo vamos a quitar si justamente me quito el hechizo y sale el bicho con el que combina esa es la cosa que pasa pero bueno tenemos coste 2 coste 3 quizás me pille el coste 3 casi 1 a 2 ya tenemos una curva coste 2 turno 3 turno 4 esto más a propósito por ejemplo el amuletillo este de 1 y nuestro juego es agresión 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 antes no hemos podido no hemos podido hacer eso lo vamos a jugar en el 4 prefiero llenar mesa y esto con ego ya le sacaremos las cartas vamos a ver esto lo que podamos esto es muy caro y esto me puede llegar a ver vamos a pensar su mazo juega a los unos y simplemente la ala de dragón va a ayudar mi insinuaje así que vamos a quedarnos la ala de dragón porque va a ayudar mi insinuaje y por 4 otra vez me parece muy malo para ahora para el final de la partida como te da esa carta pues podría estar bien pero para ahora prefiero esta limpieza ¿no? limpieza que además me ayuda vale pues esto es bastante duro bueno esto es perfecto justamente lo que necesitaba y aquí va las pocas cosas buenas que le puede hacer más ¿no? que generan mucha mesa muy rápido y puede llegar a ser mucha agresión mirad a ver vamos a jugar esto y esto vale esto es que no lo voy a atacar este queremos poder evolucionar este para que sobreviviese pero bueno no importa podemos evolucionar este para que sea más difícil de eliminar vamos a jugar esto vamos a jugar esto vamos a jugar esto y si vamos a hacerlo así le damos una mesa muy bestia esto todavía no se activa así que no lo vamos a jugar vamos a jugar va a limpiar ahora podemos jugar 4 a 2 oh esto es buenisimo pensé yo que no iba a ser suficiente a ver no puedo dañármelo si me pone un bicho lo mato ¿vale? porque uso la llama y el apóstol así que para ganar solo necesita eh... vira sería el problema vira sería un problema pero no la puedo matar como veis cuando agrede el mazo cuando pueda agredir agrede mucho eh a ver no 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 pero bueno como ha dejado un bicho jugamos el apóstol jugamos las llamas revolucionamos y lo matamos bueno una victoria como ya he dicho siempre y voy a decir siempre en estos vídeos no quiero ganar o perder quiero que se vea el mazo ¿vale? si hay una partida que no se ve el mazo gane o pierda imaginaros que me sale muy bien en rival se me refiende en el turno 3 pues no me interesa pero una partida que sea como la anterior que la he perdido pero que se ha visto como el mazo se defiende o esta que se ha visto como se agrede son las que me interesan para que veáis que potencial tiene ¿vale? como siempre digo estos son mazos base que hay que ir mejorándolas poco a poco no obstante se pueden jugar nada más empezar y son bastante económicos así que si os ha gustado este mazo para principiantes de dracónico podéis darle al like podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos podéis compartir estos vídeos para la gente que está empezando y mucha suerte en vuestros convenios viajeros adiós